Una vez más, Maite Iriarte Rego, psicóloga del deporte especializado en tenis, colaboradora de la revista Grand Slam. Estamos aquí en la Villaging King Cup, como veis. Acaba de terminar la eliminatoria España contra Polonia. Lamentablemente España no ha podido ganar. Acabo de ver el partido de Paula. Paula Badosa contra Igas Biontech. Todos sabíamos de entrar a que era un partido complicado para Paula. Sara Sorribes acababa de perder su eliminatoria contra la jugadora polaca Magda. Paula tenía muchísima presión en ese partido. Primero porque sabía que si perdía, España perdía la eliminatoria. Luego, aparte de esa presión, tiene la presión que le pone Iga en su juego. La verdad es que Paula empezó el primer set abrumadoramente bien. Un tenis increíble, unos puntos increíbles. Y bueno, sabemos de Paula que de vez en cuando se desordena mentalmente y ganó el primer set. El segundo estuvo muy peleado con altibajos también de Paula, dominando en el tiebreak. Consiguió ir atrás en el marcador, pero luego siempre igualar y al final ganó el tiebreak. Y aquí hay distintos aspectos mentales, que es lo que yo quiero comentar. Primero, Paula tenía la presión de saber que si pierde el partido, pierde en la eliminatoria su equipo. Segundo, era su cumpleaños, añadido, que puede interpretarse de una manera o de otra. Tercero, tiene la presión de la jugadora Iga, que presiona mucho con su juego. Realmente enreda y domina muchísimo con su posición de pista. Y tercero, aparte de manejar esas presiones, luego el jugar en casa puede ser positivo o negativo. Depende de cómo lo interprete la jugadora y eso es parte de lo que hace y marca la diferencia mental. La fuerza mental tiene que ver sobre todo en cómo tú respondes a las situaciones. Y cómo tú respondes a las situaciones tiene que ver cómo tú interpretas las situaciones. Eso por una parte. Si tú interpretas de una manera, reaccionas de una manera u otra. Y luego un punto clave es la lectura táctica y sobre todo mental del partido. Porque en el momento en que gana Paula el segundo set en el tiebreak, el estadio casi se revienta. Porque el público estuvo apoyándola todo el tiempo con si se puede, si se puede. Y de pronto, en 15 minutos, Iga se pone 4-1. ¿Qué es lo que diferencia mentalmente una de otra? Muestra la lectura mental del partido y la presencia, el nivel de energía que tienen en la pista. Claro que Paula tiene momentos en los que saca muy bien y remonta, pero no tiene la constancia mental-emocional. Eso es un símbolo de que todavía mentalmente no está a la altura para tener los resultados que su tenis muestra. Ahí hay que trabajar. Bueno, pues aquí os dejo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!